Música En Timuro, dice Cristina la productora, que hoy viene el colombiano papi Música Volviendo a lo que está, bueno, volviendo a lo que estaba Hoy arrancamos ya prácticamente febrero Que es un mes tan bonito Porque es tan corto que uno piensa que gana más ¿Entiendes? Y es que lo que tiene son 28 días Y tú piensas que te pagan más No, el dinero te rinde más porque tienes menos días Pero, así no puedo Pero, realmente, lo importante de febrero es que es el mes del amor Es el mes de los amigos, de las parejas De las parejas que comienzan, de las que no han podido terminar Porque el amor, el amor los ha unido Y el amor es el que le ha hecho comprender que terminar es un poco difícil Sí, porque usted cuando no tiene atadura, usted dice, oye, hasta aquí Pero cuando usted tiene atadura, usted dice, yo voy a, dame un tiempo Para pensar cómo lo hacen Y casi siempre cuando usted tome ese tiempo, rectifique y mire Como mal que lleva Y usted solo dice, ay mami, ¿por qué no arreglamos esto? Esas niñas van a sufrir mucho No lo hagas por mí, no lo hagas por mí Hazlo por las niñas Y si usted tiene hijas que puedan actuar un poquito Y usted la pellizca y ella sale y yo O usted le perdona que haya llegado a las 2 y media De la tarde, que es lo más tarde que pueda llegar yo a mi casa Ya a las 2 y media de la mañana, muchachos, ahora yo tengo que estar en firme Pero, el mes del amor te lleva a los viajes A ese tiempo en que tú enamorabas Claro, los muchachos ahora pueden enamorar con reggaetón Con música house Porque ahora se enamora con King, con King, con King No, Jarronte Jarronte, cuando, cuando tú eras el galán de Pinar de Río Porque quiero decirle que Jarronte es el único hombre Que con un mar pacífico y una línea de coronilla De la de 9-10 Se llevó a la mujer más linda de Pinar de Río Pero claro, conocía como aflojarle el corazón Porque le cantaba esto, por ejemplo, a Ronde Yo sé, yo sé que hay mucho Yo sé que hay mucha gente en la casa ahora que se tomó la mano y dijo Ay papi, escucha Porque mira que hay ridículos como nosotros Que cantábamos Son doce rosas Ay papi, ya Había otras más ridículas Cuando usted tenía su casetico azul, el TDK Que usted lo llevaba con su grabadora Y le decía a la novia con un bombillo pintado de rojo Y le decía, bailamos Y le ponía Sí, porque era cuando se bailaba lo del apretadito Que usted siempre decía Antes cuando yo era más joven podía hacer esto Y me daba la vuelta Y las manos me tocaban los pulmones Ahora nada más son los dedos Mira, los dedos Pero cuando usted Ahora que lleva más de 20 años con su pareja Y ese momento en que usted tiene que hacer el papel de pareja Y realmente ella es la que canta Y el gato donde está Para levantar El que se olvida Que era mía Yo por eso prefiero Para conquistar Esta que sí es de todos los tiempos Esta es la que me movía a mí Guira de Melena Parque de Guira Y Camilo Sexto diciendo Vivir sin ti Y amores de no vivir Arrepentando la esperanza De que vuelvas a mí ¡Vivir sin ti! Y amores de no vivir Arrepentando la esperanza De que vuelvas a mí ¡Eso! Y una reservación En el campismo popular ¡Bola Segunda! Por eso yo le recomiendo Que este mes Aunque esa haya sido la música Usted toque la mejor De todas las melodías Que es decirle a su pareja Te amo Diga la palabra Amor Déjela que salga Déjela que se escuche Y vea flotar La oportunidad que le da la vida De que su pareja escuche Las palabras del corazón Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!